Venezuela, Estado Miranda Ven al Parque Generalismo Francisco de Miranda, uno de los parques con mejor diseño en el país, que combina elementos artísticos de carácter monumental y aporta espacios de expresión y mecanismos de expansión cultural, bajo la premisa de la preservación ambiental. De mi conocimiento, pues, yo creo que casi se puede preguntar a cualquier arquitecto paisajista de hoy, pues, el parque representa 70 hectáreas de un desarrollo que no se puede ver en cualquier otro parque público, en cualquier uno de los países de Central, Sur o Norte, Norte de América. Que este es el mejor ejemplo de coordinación y colaboración entre dos entidades públicas, INPAR, Instituto Nacional de Parques, por un lado, y Petróleos de Venezuela, esa división cultural, por el otro, que se conoce en Venezuela y posiblemente en otras partes también. Ya no es una cortina de agua, es una verdadera cataracta de agua. Y estoy muy contento de que Caracas tiene este nuevo elemento dentro de su ecografía de la ciudad. Promueve el buen uso y la conservación de este espacio patrimonial recreativo, ubicado en la capital venezolana, indispensable para la formación sana y el desarrollo cultural de sus visitantes, y contribuye con la preservación de la vida en el planeta. Imparques, armonía perfecta, hombre naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!